Oh, 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 oh Recuerdo el día que el mientras pensaba Y vi un avión que surjaba en el cielo azul Y por curiosidad, sin una razón Me pregunté hacia dónde irá En el silencio de esa noche lloré Inútil me sentí entre mis lágrimas Mil veces repetí, más fuerte quiero ser Quiero poder mis sueños cumplir Aun si el destino frente a mí se torna gris Sin temor avanzaré, no me detendré Jamás retrocederé Por solo un momento dejaré de respirar Así podré escuchar con fuerza la voz del corazón Que con gran pasión canta una canción diciendo Nunca te rindas, tú puedes lograrlo Lojoré sus palabras, me impulsa a avanzar Mis lágrimas hoy dejaré en el pasado Una sonrisa será mi estandarte Esa es la clase de héroe que quiero ser Por siempre una señal de paz daré Mi historia será eterna